Estamos en vivo en los tribunales de Comodoro Pi con Claudio Cardoso. Claudio, te escuchamos y vemos ahí al diputado Rodolfo Taylade. ¿Cómo te va, Luli? Buenas tardes. Sí, exactamente, el diputado Taylade que acaba de hacer una presentación, un escrito aquí en los tribunales de Comodoro Pi y salió rápidamente para dialogar con los medios. Bueno, le preguntamos, diputado, exactamente qué consiste este escrito, esta denuncia que ha hecho. Bueno, me presenté en la denuncia que me hizo Marcelo D'Alessandro, considerándome responsable del hackeo, de la filtración, de la construcción del sitio web en donde se filtraron sus conversaciones por Telegram. En esa causa hice una presentación en donde, por un lado, niego absolutamente cualquier responsabilidad en eso, no tengo la menor idea de cómo se generó el hackeo, más allá de que tengo mis serias dudas respecto de que efectivamente haya ocurrido un hackeo, pero la verdad que no tengo la menor idea de qué es lo que pasó. Sí, por supuesto, reconocí ante el juez en el escrito que lo difundí por todos lados, que lo viralicé en mis redes sociales, por supuesto, porque es un tema demasiado importante como para que se mantuviera oculto. Así que esa cuestión se la reconocí al juez, pero no tengo nada que ver con lo demás. Y además, otra cosa que hice en el escrito, le pedí al juez que, por favor, abriera una causa por cada uno de los delitos que surge del chat de las conversaciones de D'Alessandro. Nosotros hicimos una enumeración alrededor de 40 delitos. Lo que pusimos ahora en conocimiento del juez son 29 delitos que van desde el acuerdo, el arreglo de fallo con la corte, inteligencia ilegal usando a Vidone de la misma manera, el fiscal Vidone de la misma manera que lo hacía D'Alessio, las coimas, por supuesto, el tráfico de influencias para manipular concesiones, bueno, una serie de... son 29 figuras delictivas que aparecen de los chats y le pedí al juez Rafecas, o en este caso es el juez de mi causa, pero que está de licencia, le pedí al juez que cada uno de esos delitos abriera una investigación. Así que en eso consistió la presentación mía, que en el fondo lo que busca es dar por cerrado el tema de D'Alessandro, por lo menos en mi caso. Ya está, D'Alessandro ya fue, ya sabemos que es un delincuente, se fue de la función pública y me interesa ahora focalizarme en los patrones de D'Alessandro. Como vamos a empezar el juicio político en breve contra la Corte Suprema, justamente uno de los patrones de D'Alessandro es, digamos, es la Corte, los otros patrones son los medios de comunicación, Clarín, etcétera, que claramente están intentando confundir a la gente, están tratando de llevar la noticia al hackeo, cuando en realidad la noticia es el juicio a la Corte Suprema y lo que surgen de los chats, que lo vamos a usar como prueba en el juicio político, ¿no? ¿Por qué lo involucran a usted? ¿Es porque integra la Comisión de Juicio Político? ¿Es porque está integrando el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué motivo lo involucran? Yo creo que hay algunas, más razones. A ver, ¿por qué me señala D'Alessandro? Tiene que ver con que sí, con que soy una figura bastante fácil para el macrismo, es decir, D'Alessandro mostrándole a su electorado, al votante de la derecha, que Taylá es responsable, bueno, genera cierta credibilidad, porque soy una persona que está bastante cuestionada desde ese sector por denunciarlos y demás. Así que, digamos que soy un villano favorito para el macrismo. Ahora, la denuncia de D'Alessandro por ahí tiene ese origen y su desesperación de intentar confundir a la opinión pública, desviar el tema. Pero efectivamente, las tapas que me está dedicando Clarín, las notas que está sacando otros medios de comunicación, tienen que ver con que soy miembro de la Comisión de Juicio Político. Y de acá, por los próximos meses, vamos a ver absolutamente todos los santos días un apriete contra alguien de la Comisión. El viernes fue Leopoldo Moró con una tapa de Clarín. El sábado en la tapa estuve yo. El mismo sábado, una nota Carolina Galear, la presidenta de la Comisión. Y el domingo, las fotos de los 16 miembros de la Comisión, que son del frente de todos. Es decir que esto va a ser una extorsión permanente mientras dure el juicio, evidentemente porque estamos metiéndonos con la verdadera mafia. Clarín es parte de la mafia junto con la Corte, y por eso va a salir en defensa de ellos. ¿Puede buscarlo a usted si el sitio que denuncia Adalessandro ya estaba activo antes de su denuncia? Es que justamente están mintiendo, justamente están mintiendo, y lo acabamos de poner en el escrito, ustedes tienen copia. Efectivamente, yo me entero el jueves 29, es lo que le cuento al juez. El jueves 29, al mediodía, un periodista conocido, mío, me pregunta si yo había entrado al sitio, si yo sabía el sitio. Y la verdad, me pareció, tuve un poco de vergüenza porque digo, todo el tiempo estoy con estos temas y resulta que no me había enterado que había salido esto. Entonces le dije, mirá, no tengo ni idea, me metí enseguida a mirar la cuestión, hablé con Fabricio, mi prensa, le dije, vos estabas al tanto. Ahí lo bajamos, preparé una columna en media hora que fue lo que ellos dicen la primera vez, la primera ocasión en que alguien hablaba de la filtración, cosa que es absolutamente falso porque, como dijiste vos, después pudimos comprobar que el miércoles a la mañana ya estaba el sitio arriba, ya estaba activo y de hecho hay periodistas que recibieron a las 12 del mediodía, 12 y media del mediodía del miércoles, la noticia de que estaba el sitio. Con lo cual yo llegué tarde. ¿Cómo cree que se filtraron estos chats? ¿De dónde salieron? Bueno, mirá, yo creo que esto es parte de una guerra interna en el PRO, cuyas, digamos, cabezas más visibles es Horacio Rodríguez Larriti y Patricia Burri. Entonces, obviamente son escaramuzas que se dan en las segundas líneas y yo no tengo duda que se trata de una operación interna. Pero tampoco tengo dudas, o mejor dicho, tengo muchas dudas de que esto haya sido un hackeo y hay que seguir la secuencia. El 5 de noviembre, Diego Santilli hace una denuncia en Comodoro Pi respecto de que le habían hackeado el teléfono. El mismo día, Marcelo D'Alessandro dice que efectivamente junto con Santilli había sido víctima de eso. El 5 de noviembre. Resulta que la filtración, la primera filtración, que son los chats del lago escondido, del 7 de diciembre, presenta una conversación de D'Alessandro con quien era la del... No, digamos, el chat del lago escondido del 1 de diciembre. Es decir, que D'Alessandro mantuvo el teléfono en esas condiciones por lo menos desde el 5 de noviembre al 1 de diciembre. Un ministro de seguridad puede tener semejante irresponsabilidad. Es decir, todos sabemos que si te roban la línea, te hackean el teléfono, te das cuenta porque el aparato te envía señales. Inmediatamente hay que desconfigurarlo, hay que entrar y salir, hay que cambiar la contraseña. Nada de eso hizo D'Alessandro durante un mes permitió que supuestamente el teléfono siguiera hackeado, cosa que es muy poco verosímil, la verdad. ¿Pone algún reparo con relación en quién recae esta causa? Me refiero a qué juez, a qué fiscal. Se habla, por ejemplo, en la fiscalía de Stornelli. ¿Cómo va a actuar de acuerdo a ello? Bueno, a ver, el juzgado que interviene en mi causa es el juzgado del doctor Rafecas y la fiscalía es la fiscalía del doctor Tayano. Ese es el sorteo que me tocó o en esta causa que me inició D'Alessandro. Como Rafecas y Tayano están de vacaciones, en esta primera semana de enero lo reemplazaba a Rafecas Capuchetti y a Tayano Stornelli. Yo, por supuesto, estoy presente hoy porque no soy como Stornelli. No voy a estar seis meses dando vueltas, haciéndome el tonto, desobedeciendo, desconociendo los llamados de la justicia. Me enteré que hay una imputación, al primer día que pude me presenté. No tengo nada que ver con las actitudes delictivas que tuvo Stornelli. Sin embargo, me tiene sin cuidado que Stornelli haya sido el que me imputó en esta causa. No va a ser el fiscal. Sí, no quiero dejar de señalar que el viernes era el último día que ellos estaban a cargo del juzgado de Rafecas. Hicieron todo rápido para que saliera la imputación, Stornelli hizo el requerimiento, Capuchetti sacó las medidas y, digamos, todo para que el sábado y el domingo esto rebotara en los medios de comunicación. Pero la verdad que no me preocupa. Me tiene sin cuidado porque no solamente que no tengo absolutamente nada que ver, sino que además no van a ser ni el fiscal ni la jueza de mi causa. Con lo cual, no le voy a prestar mayor atención a eso. Perdón, ¿cómo? ¿Por qué trajo facturas? Traje unas facturas de una panadería cerca del Congreso porque se las acabo de dejar al juez Colini. Le dije que de parte del sorete, que vendría a ser yo, porque en los chats del Lago Escondido, bueno, así me identifican, a Leopoldo Moró y a mí como dos soretes. Entonces me presenté en el juez de Colini y le dije de parte del sorete, dígale al juez que le traigo facturas reales, no como las que hizo armar él para tapar la dádiva de Clarín cuando viajó al Lago Escondido. Lamentablemente hay una disposición de la Cámara de Casación que no pudimos filmar la entrega de las facturas, pero bueno, efectivamente espero que la esté disfrutando. Lo llevo al diputado, lo llevo al terreno de juicio político. ¿Va a haber alguna reunión de los miembros de la comisión por parte del Frente de Todos? ¿Y qué espera, qué puede llegar a suceder en diputados para poder obtener la mayoría y que prospere este pedido de juicio político? Sí, nos estamos juntando en estos días, hoy, mañana, seguramente pasado. Vamos a ir definiendo un poco cuál va a ser la hoja de ruta del juicio político. Así que todavía tenemos varias cosas para resolver. De hecho, todavía no ingresó el decreto, o mejor dicho, no se publicó el decreto convocando a Extraordinaria, que también va a ser, de alguna manera, lo que nosotros vamos a seguir para el juicio político. Lo que sí me parece que es muy importante que la gente sepa es que el juicio político tiene tres etapas, para hacerla fácil y que se entienda, son tres etapas. La primera etapa que se lleva adelante en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que es lo que se llama el sumario, que es la investigación de los hechos, básicamente, con todas las pruebas que se puedan hacer, desde testimoniales, hasta allanamientos, hasta cruces de llamadas telefónicas, hasta lo que se les ocurra, tenemos amplias facultades para medidas de prueba. Esa es la primera etapa, que termina con un dictamen de la mayoría simple de la comisión para mandar el dictamen, el pedido de juicio político, o la acusación, al recinto de la Cámara de Diputados. Es en ese momento donde se exigen dos tercios para aprobar ese dictamen, para formalizar la acusación y enviar la cuestión al Senado, que es donde se va a llevar adelante el juicio. Ahora, a nosotros, hoy, lo único que nos interesa es la primera etapa, porque están todos hablando, los medios de comunicación, que esto va destinado al fracaso, que no tenemos los dos tercios. Bueno, evidentemente, demasiada preocupación ante una situación que ellos consideran fácil, ¿no? Es decir, si vamos directamente al fracaso porque nunca vamos a conseguir los dos tercios, no sé por qué están haciendo todo este zafarrancho, tapas, aprietes, bueno, todo esto que estamos viendo. Con lo cual, habría que decirle a esta gente es que lo que a nosotros nos interesa específicamente hoy y el objetivo que nos vamos a trazar tiene que ver con el sumario, no con conseguir los dos tercios dentro de varios meses, que vaya a saber cuándo, para el recinto. No, no, nosotros, el objetivo nuestro es demostrar en la comisión que la corte es una mafia, que son unos delincuentes que trabajan para Clarín, que trabajan para el sector, para la corporación económica y no para la ciudadanía, que responden a otros intereses. Por eso vamos a poner en marcha una investigación con un montón de pruebas. El objetivo nuestro es demostrarle a la gente, a la sociedad, qué clase de jueces son los de la corte. Después, si tenemos los dos tercios, lo veremos, porque también hay que pensar que si nosotros demostramos con claridad, con contundencia, que alguien de alguno de los cuatro cometió un delito, quiero ver si no tenemos los dos tercios en el recinto. Vamos a ver, todavía falta mucho, pero el objetivo nuestro no pasa por el recinto hoy, sino que pasa por la investigación. ¿Esa comisión va a tener un límite en cuanto a la citación de los testigos o personas que pueden ser citadas, me refiero a jueces y demás? No, no tiene ningún límite, ningún límite y de hecho el reglamento interno de la comisión...